¿Qué trampa bandita? ¿Cómo están? Bueno, yo espero que se la estén pasando de lujo y la verdad pues vengo a contarles unas muy malas noticias. Pues como ya saben, cada mes Netflix hace retiro de contenido y dentro de eso lo que se va a ir este mes es la saga completa o casi completa de Star Wars. Así que dentro de lo que se va de Star Wars, pues es el primer capítulo, la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la venganza de los Sith, el retorno del Jedi, el imperio contraataca y bueno, pues eso de la saga se van estas cinco preciadas películas, pero aparte también se lleva su película animada que es Star Wars, la guerra de los clones y también se lleva la serie documental que analiza la ciencia de Star Wars, la ciencia de Star Wars, valga la redundancia, se va Phineas and Ferb, Star Wars, se va Lego Star Wars, las crónicas de Yoda, se va la película del 2007, el legado de Star Wars, también se va la película del 2004, el imperio de los sueños, la historia de Star Wars, la trilogía y bueno, pues tienen hasta el 2 de octubre para disfrutar de esta saga por última vez porque como ya todos sabemos se va a mudar a su plataforma de Disney Plus entonces es la última vez que lo vamos a ver aquí por Netflix. Y empezando el primer día de octubre, lo primerito que se va es The Nightmare, la película del 2016, Secretos de Emily Blair, la película del 2008, Forever The Moment la película del 2014, Carro o Cart, la película del 2014, Cómo robar un perro, la serie Mi Horrible Jefe, otra serie Fantastic o Fantástica se va la novela o serie, como quieran decirle, Corazón Valiente, la película de 1999, Blue Streak, la película del 2015, La Sangre del Gallo, la película del 2014, Asma y bueno, lamentablemente también lo que se va el primer día de octubre es John Wick, también se va la película del 2014, Los Maratones de Barclay, la carrera que se come a sus jóvenes se va la película del 2011, The Broken Tower, se va también la serie o novela, La Casa de Alado, la película del 2015, Office u Oficina la película del 2000, Lo que sea necesario, se va también otra novela que es Pasión de Gavilanes otra novela del 2016, La Doña, la serie animada del 2015, Bad Path, se va la película del 2010, El Libro de Ellie, la película del 2016, Milagros del Cielo película del 2015, Triple Nine o Triple Nine, que es esta película de acción y bueno, para el 2 de octubre, como ya les he mencionado, pues se va lamentablemente toda esta saga de Star Wars y también se va El Señor Dinamita, El Riesgo de James Brown, que es una película biográfica, documental de James Brown y bueno, para el 10 de octubre, lo que se retira es la serie del 2014, The Standing Woman se va la serie del 2016, Secret Healer para el día 13, lo que se va es la serie del 2013, La Biblia la serie del 2016, La Línea del Frente de Estados Unidos Seguridad Fronteriza, se va la serie del 2016, Perjurio de Salomón la serie del 2017, una serie animada, Lego City la serie, pues igual de Disney, Austin and Ellie para el día 15, Netflix retira Jake y los Piratas de Nunca Jamás una serie animada, otra serie animada que es Star vs. Las Fuerzas del Mal Ratas de Laboratorio y esta duele bastante, pero de verdad, que se va es la serie de Lost del 2004, y bueno, si no la han visto, bueno, tienen 15 días o unos 16, 17 días, por lo menos para terminársela de ver se va la serie de Disney, Hannah Montana la serie animada, Bob Zoom Junior Express, Shake It Up esta duele también, pero es Kit Butowski, esta serie animada, si no la han visto denle un chance, que también es muy buena se va la serie del 2012 Violeta, también buena suerte Charlie, que igual maneja un humor muy blanco, pero pues es algo entretenida, por último, de este día 15 lo que se va es The O.C., una serie del 2006, que creo que vale la pena, o por lo menos tenerla y bueno, para el día 23 de octubre ya lo que se va es la serie de Lego Nexo Knights, entonces la mayoría de estos títulos, pues sí serán retirados sobre todo los de Disney, porque pues ya sabemos por qué, y los veo el siguiente mes, para informarles que se va en el mes de noviembre, y estén atentos para que puedan verlo por última vez, antes de que lo retiren, eso sería todo por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo, bye Bye